La intención de Kiev de impedir el trabajo de periodistas rusos en Ucrania es una violación directa de la libertad de expresión, ha asegurado este jueves la Cancillería rusa. La intención de Kiev de privar a los periodistas rusos de su acreditación es una violación directa de la libertad de palabra, ha afirmado el viceministro de Relaciones Exteriores de Rusia Vasilín Evrencia, citado por Rianovosti. De esta manera el diplomático se ha referido a la decisión del Parlamento de Ucrania de suspender la acreditación a medios de información rusos en el territorio del país. Tras la decisión de la rada ucraniana, la lista de los medios rusos prohibidos será elaborada por el Servicio de Seguridad de Ucrania. Los periodistas rusos han sido objetos de múltiples ataques en Ucrania, tanto verbales como con proyectiles. En una de las últimas agresiones, la semana pasada en la región de Donetsk los corresponsales de RT fueron alcanzados por el fuego de unos francotiradores.